¡Vamos a probar y para llorar, ya en el tiempo ahora! ¡Vamos a sufrir, máxima cadenalidad! ¡No se vende, no es por la cerebro! ¡Realidad, un sueño, todo será! ¡Vamos a probar y para poder ganar y para tener! ¡Vuelan y yo, el poder nuestro es! ¡Hoy seremos la bomba y ser tan! ¡Locura llegar al final y luchar con valor! ¡En los campos, ven a los flores que se ven! ¡Vamos a probar y para poder ganar y para poder ganar! ¡Vamos a probar y para poder ganar y para poder ganar! Un gran partido, el mal es nuestra misión, con malos debemos enfrentar a todo el mar. En el cielo, tú verás una luz y la fuerza de cada destino. En el mismo amor, sin temor, el poder, nuestro es, y seremos para siempre la bombón de paz. ¡Uh! 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 ¡Ey! ¡Eh! 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 Aventuras podrás disfrutar, en el minabón sin temor, de poder nuestro es, y seremos para siempre la bombón de paz. Aventuras podrás disfrutar, en el minabón sin temor, de poder nuestro es, y seremos para siempre la bombón de paz.